Bueno Es que sinceramente Creo que estaban Richie y Jorgito juntos también No sé cuánto Sí, sí, me lo imagino No sé cuánto tiempo me queda De rol con Noa, tío Vamos a rolear un poquito Y Neto, que nadie sabe nada de Neto Como que estará haciendo esas cosas tranquilo Recuperándose No Aquí nada Entonces nunca has ido al Chile Eh, creo que no Creo Es que soy muy buena para los nombres Es una verdad Bueno, es un monte A ver, te hubieras acordado Porque es el monte más grande de Inglaterra Me escuché Yo creo que no he ido, ¿no? Escuché ahora, me escuché Seguramente me acordaría, sí, supongo Vale, pues vamos a ir Y tú has sido muchas veces aquí He ido muchas veces a muchos sitios Ah ¿Y no se te hace aburrido a veces repetir ciertos sitios? No, porque lo que importa es la compañía Ah ¿Y el pie no era un buen sitio, por ejemplo? Demasiado visto Ah, ¿y la compañía no importa en ese entonces? Pero he sido contigo, ¿no? Ah, sí, sí, sí Solamente he preguntado ¿Me quieres pillar en algún momento por algo? No, no, solamente te pregunto Bueno, como has ido a... No, no sé ¿No es el sitio? No, no sé Yo te digo, a ver Me has llevado a diferentes sitios Y el único que conociera es No, no Bueno, a ver Quería desayunar No quería ir A un sitio súper currado Para desayunar O sea, sí Simplemente quería desayunar Pero igual Igual había Joder, mira que me estoy liando Igual hubieras preferido Ir a un sitio, ¿sabes? Con besas Por eso decía Me apetecía desayunar Y ya está Coño, joder Es que Tía, ¿estás bien? Sí, estoy bien ¿Y tú estás bien? Yo estoy bien Pero es que Le estás dando demasiadas vueltas Al haber desayunado No No, no No voy a haber desayunado Si no, sin más ¿Te hubiera gustado más este sitio, por ejemplo Para desayunar? No sé ¿Yo si estoy contigo, sí? Ay Y este sitio Dos Nada Muchas gracias, caballero Es Bueno Un sitio De paso Mira, he robado una servilleta Qué malota eres Nada He comprado un par de menús Para Cenaremos Comeremos O no sé A qué hora llegaremos Allí, ¿vale? Sí, vale Tú eres más de ketchup O de mayonesa De las dos cosas Ah, te gustan las dos cosas Es que soy de mucha salsa ¿Sabes? Menús en el sí Sí, yo soy más de bachata Aunque la salsa también me gusta Imaginaba que ibas a salir por ahí Ya, sí Demasiado tiempo juntos quizás Bueno Puede ser ¿Y salsa sabes bailar? Sí Menos Ah Pero Es que como me gusta mucho más la bachata Pues me centré en la bachata Pero por ejemplo A mí Anthony me encanta Y es de mucha salsa ¿Cómo que para encantarte? ¿Cómo que para encantarme? Porque Se sabe de lo que hace ¿Sabes? Es muy buena Es muy buena Es muy buena Si yo sabía Lo que hace Es muy grande Sí, sí Sí A ver Llega algún día Que nos vamos a estrellar con la moto No ¿No? ¿Estás seguro? Hoy no va a ser el día Vale Esperemos A ver Puede ser Pero No creo Bueno Nunca Nunca se sabe Nunca digas nunca Ya, ya Por eso Pero No creo que sea hoy el caso Por si de aquí hay un poblado Que nunca vaya Porque son caníbales Y van desnudos ¿Ah, sí? Sí ¿Ves el poblado de aquí a la derecha? ¿Te sale el mapita? Sí Pues cuenta la leyenda Que van con la pizza al aire Con la chorrita al aire Y Me gusta la carne humana Ah Yo el otro día fui En un pueblo del norte Me empezaron a perseguir Un montón de presos Depresos Pues a lo mejor El pueblo del norte Se llama federal O sea, no sé Eh, no sé Pero es que estaba buscando una cosa Y Y de repente Me empezaron a perseguir Un montón de tíos Súper enfadados Ya Y tuve muy mala suerte Porque vino la grúa ¿Sabes? La grúa graciosa Y se llevó mi coche Y fue espectacular Entiendo Sí Bueno, mópitas ¿No? De gente peligrosa como yo Sí, sí, sí La verdad Sí Contraladísima Eh, sí, sí Contraladísima Mira, mira Uy, voy a poner el tronquito ¿Eh? Eh ¿No me ha dado con el tronco? Eh No Pues ya está Pero había un tronco en el suelo ¿Sabes? En plan Sí ¿No me ha dado o no me ha dado? No, no Pues simplemente lo he dicho Uf Creo que este camino Vale Sí, mejor Perdona, eh Por la noche No, no A ver Algo de copiloto ¿Sabes? Sí, no Lo que haces Sí A la derecha Claro Si quieres me callo No Habla Me gusta oírte Ah Vale Pero hay veces que me resulta un poco Sí Todo recto Es que te parece que Que se hacen las cosas Coño Me parece genial Solo aportaba mi granito de arena Joder Anda Es curioso, eh Cada uno nace con un don ¿Vale? Y tú has nacido con el don de hacer de Siri, eh Qué bien Sí ¿Cómo te sientes? ¿Sabes que una vez Sabes que una vez Sabes Por una broma Subieron un vídeo A una plataforma llamada YouTube Y Y la denunciaron por copyright Porque se pensaban que era La voz de Google de verdad ¿Quién? Y era yo En plan Por derechos de autor ¿Sabes? ¿Sabes que no puedes subir? Sí, a ver Sinceramente Me importa muy poco Lo que me estás diciendo La verdad Pero vale Si tú Por hablar No, no Si quieres que hable Y te me hablas así Pues ya no te hablo nada más O sea No, pero es una información Un poco No sé No me importa mucho Ok ¿Estás bien? Oye Si yo te hablo Y no te importa Pues ya no te hablo más No, pero ¿Quieres que te sea falso? ¿O cómo va la cosa? Ay, sí No me digas No, pero ¿Cómo fue de tanto? O sea Que subieron por una broma El vídeo No, pero me dices Tu voz a YouTube Haciendo de Siri ¿Qué dices? Qué curioso Tía, increíble Pensaron que era La voz de Google de verdad ¿En serio? Guau De locos De locos Pues coño Pues por eso te digo Que no Vistima 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 Ah, ¿te pones el casco ahora? Muy bien Muy inteligente Bueno, yo hago las cosas Cuando me salen de ahí abajo Sí, ya veo O sea, me los quito Porque mira Pum Porque me da la ganada Venga Vente, anda Vistima Guau, tío Sabes Me di cuenta Un día, tío Escuché Cuenta la leyenda Que una chica subió Por una broma Un vídeo Imitando la voz de Google Y De verdad Es una cosa Guau, ¿qué te pasó? Too wrong De verdad Solo puedes contar cosas tú De tu vida, ¿no? Yo tengo que poner cara de fascinada Pero porque a mí me pasa Cosa interesante Lo tuyo Eso Y me han denunciado En un vídeo Por copyright Guau Mira, ahí tienes otra Más sit Para mirar Si quieres, mira Tengo que hacer Fizz PJ, tío ¿Te sabes? No quiero mirar Por ninguna hora Pues no mires No, no puedes mirar ¿Qué vas a cerrar los ojos? Pues si necesarios, sí Ahí murió Ryan Bueno, descansen Pues si estás perdiendo Unas vistas Que te cagas Pues bueno Pues me las pierdo No pasa nada Si he tenido una vida de mierda Y no tengo cosas interesantes Que contar Pues mira Pues no las cuento Y ya está Cuando acabaste Rolaras otro Pues sí, amigos Por cojones Y esto lo notas Sí, lo noto Hombre Pero me lo has subido Para que abran los ojos Sí Nos tengo abiertos ¿Eh? Que sí, que sí Que nos tengo abiertos Vale Un momento De ir a hacer una casa Lo siento, ¿sabes? Si mi vida no es tan apasionante Como para divertirte Con mis amiguitas Vale Es broma Preciosa Para hacerte de rabiar ¿Sabes qué soy? Me gusta hacerte de rabiar Mucho te gusta Mucho te gusta Creo yo Mira Voy a dejar aquí Una mesita Bueno, no es una mesa Pero bueno Sí, bueno Pero es nuestra mesita Bandeja Señorita Aquí tienes un menú ¿De dónde te has sacado la bandeja? Del menú Ah, vale No, es esta mejor Hostia Sí, sí, es esta Sí, sí, sí ¿Por qué saco dos? Bueno, una para ti y otra para mí Claro, coge el tuyo Vale Es la hamburguesa Tu hamburguesa preferida De esa que lleva esas cosas Sí, muchas gracias De nada Ah, sí Justo mi favorita Ya, sabía ya Sí Champán, hamburguesa Qué rico Qué rico Ah, por cierto Compré una radio el otro día ¿Ah, sí? Vete Tranquilidad Tranquilidad, amigo Tranquilidad Venga Vamos a Vamos a dar la de Voy a poner la radio Sí, sí Pon la radio acá Toma apuesta Mientras como Increíble Uy, joder Un poco más en la piso Sí Voy a poner una canción random Sí Es random, vale Qué rica Tiene una tomada Sí Bailar Un poco de vergüenza Lento No, este no No, este no A ver, a ver A ver, a ver No, no, no Este, este mejor Y acércate un poco Perde No, este no I love you baby It's quite all right I love you baby To warm these only nights I love you baby Trust me when I say ¿Por qué estás tímida? Ah, bueno, es la primera vez que bailo con alguien A ver, has hecho el amor y te da timidez bailar Bueno, son cosas diferentes Ah, bueno, creo que bailar es menos que hacer el amor, ¿no? Tú miro más en otro campo Ah, bueno, pero aquí estamos tú Es un baile que solo hay que rozarse las caderas y ya está Hay mucho más Sí A ver, voy a poner covers románticos Covers románticos ¿Eh? ¿Eh? Eh, esto Esto No sé Un momento, estoy mirando Para que no tal Sí, sí A ver qué, cómo sale este El otro lo tenía dominado Esto ya puede ser cualquier cosa Eh, sí, no pasa nada Bueno ¿Qué te parece el sitio? Es muy bonito No podría estar aquí Te mazo, eh Te juro que no sabía que es lo que iba a salir, ¿eh? Eh, de verdad Te lo juro, te lo juro Pues, te mazo Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días Ya te digo 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 Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Cuando lo soy Cuando con tus besos Me veo partir Pues Más Alto no podemos estar Ah No, la verdad Pues sí que he ponido el tema De mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Está bien esta cover, la verdad Más lentita Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Lo único que quiero es Poder regresar Poner todas las balas y esquivar ¿Has visto? ¿Has visto? Como no Es todo Boros de día Y Gilipollez ¿Y qué? Perdón ¿Has visto como no Es todo bordería? Eh No La verdad Que estos momentos Lo compensan Y si no fuera Por ti Yo no podría vivir En el vacío De esos días De no saber Cantas bien, ¿eh? Cantas como una mierda Se me da mejor hablar Además No me la sé bien Bueno, yo me la sé Pero no con este ritmo Ya A ver, ya te digo He puesto algo random Para que tampoco Bueno, pero está bien Está bien Buen tema ¿Has visto el atardecer? No, a ver No El amanecer ¿Y qué dices? ¿Perdona? El amanecer Sí Uno más contigo Sí Correcto Sí Y ¿Sabes que todos son únicos? Todo esto que, perdón Que está un poco fuerte Ya, espérate ¿Por qué sin ti Mi vida yo no soy feliz? ¿Por qué sin ti? ¿Qué digo? Que son literalmente únicos Ah, los atardeceres dices, ¿no? Esto es el amanecer Pero bueno Ah, bueno Es que Una gran caída ir de aquí, ¿eh? No es por nada Es que son las 6 de la mañana Por pegar tu palo Bueno, no he mirado a la hora Porque cuando estoy contigo No me presto atención a estas cosas No No me sea ¿Qué? Típica, ¿vale? ¿Cómo? ¿Me acabas de llamar típica? Creo que Es típico Eso que me acabas de decir Lo que acabas de decir Bueno, será típico Lo que le dirías a cualquiera No Te lo digo a ti porque es la verdad Ya No sé Pasamos muchas horas juntos Y la verdad No me doy cuenta De que pasa el tiempo Hasta que Nos separamos Y vuelvo un poco a mi realidad Ya Eso es cierto Pues eso Bueno, pues lo que te decía Será típico Pero será cierto Ya Bueno, perdóname Si estoy un poco así Pero Siento que Está Lejos O sea, lejos Perdón Está cerca Espera, bueno Después me voy a empezar Es que no sé que No te he entendido Ya Que está cerca El El final Preciosa Y Sí Y Bueno, quiero agradecerte Todo el tiempo he vivido Vale Juntate Sé que Muchas gracias Que has luchado Mucho Incondicionalmente Porque si Algo Me he dado Cuenta Y Una de las cosas Que Más me gusta de ti Y nunca te he dicho Es que Todo lo que haces Lo haces de manera incondicional ¿Sabes? Y eso es una cosa muy Que no se encuentra En cualquier persona ¿Sabes? Va a ser duro, la verdad Cuando Pase lo que Pase Perdón Bueno, ya me has entendido Ocurra lo que ocurra Sí Ocurra lo que ocurra ¿Qué? Va a ser duro Me refiero Ya Voy a extrañar mucho Estos Bueno Pues lo que te decía Que eres una persona Que da las cosas Incondicionalmente Y con todo Sin importarte Las consecuencias No pides nada a cambio Y La verdad que no había encontrado Nunca a nadie como tú ¿Sabes? De tan Auténtica ¿Sabes? Aunque Muchas veces Vaya de Cosas Por supongo Que has Vivido Pero realmente Lo que está Intrínseco en ti Es que Lo das todo Por La gente que te importa Eres leal Y te lo das todo De manera incondicional Sin pedir nada a cambio ¿Sabes? Bueno Y como dice esa canción Que también está puesta Totalmente aleatoria Ah Sí Que eres algo para siempre La verdad Sí Para siempre Sí Sinceramente Todo el tiempo Vivido contigo Te juro que ha sido un regalo Y Y me lo quedaré Para siempre O nos lo quedaremos Para siempre Y Supongo que conocerás A otra gente Porque eres una chica Extrovertida Y con muchas Cualidades Atractiva Para cualquiera Bueno Y Lo único que quiero Es que nunca Tú Te menosprecies Y que Sepas valorar Lo que eres Y quién eres Entiendes Lo que te quiero decir Bueno Va a ser difícil La verdad Si pasa algo Seguir siendo igual Tan extrovertida Como tú dices Lo vas a ser Porque Eso está en ti Y Seguramente Pues tengas A más gente Y Que esté contigo Vale Yo he sido algo Inesperado Sí Y tú para mí Has sido algo Inesperado Pero hay cosas Que no pueden ser Por mucho Que uno quiera Ya veremos Si llega más gente No sé La cuestión es Que sepa más gente Eso sí que está claro Ten por seguro Que va a llegar Más gente Vale Y lo único Que Que me quedo Con todo esto Es que Al ser algo Inesperado Eres para mí Un regalo Y Y todo el tiempo Disfrutado contigo Pues Sinceramente Ha sido maravilloso Podría decir lo mismo Sinceramente Te estoy extrañando Y te tengo aquí Sé que acepté Que esto Oiga a pasar No sé Cada vez Se hace más duro Pensar que pueda llegar A un final Sea lo que sea Sé que vamos a Salir bien Te O sea Intentará Bueno Pero bueno No deja de ser algo Sé que me va a dolar muchísimo Bueno Como dicen El tiempo Lo cura todo ¿Sabes? Y yo solo Espero que la experiencia Conmigo Haya servido Para ayudarte Y Y aprender Que La gente Ni es tan mala Ni es tan buena Como muchas veces Se pintan Simplemente Es gente Y son personas Ni el bueno Es tan bueno Ni el malo Es tan malo Esas Sí La última vez Que escuché esta frase Me lo dijo alguien A mí La verdad Y no terminó Muy bien Ya Ya te digo Que Te han puesto Cuernos de ciervo Bueno Da igual Que bueno Que Que te quiero Vale Hay mejor rol En el chat Que Bueno Pues Te voy a querer Ya te voy a seguir Vete como quiere Mira Ven Cuidado aquí Que hay un cartel De peligro Y no es por Gusto El niño del ayuntamiento Desaparecido Que lo busquen Lo de abajo Escocia ¿Ah, sí? Sí Hostia Cuenta Vale Eh Sí Tengo trabajo Que Vale Que eso Que Ha sido para mí Un regalo Muy bonito Bueno Y para tú Otro para mí O sea Para mí Otro Bueno Joder Sí Sí Que es Recíproco Exacto Ay Noa Podríamos haber Hecho tantas cosas Yo podría haber Llevado a tantos sitios He vivido Tantas Historias Pero La vida No es fácil Y No lo es Solo Se me quedó muy aburrido Si fuera todo fácil Posiblemente Pero Hubiera estado tiempo Que Hubiera estado bien Que Haber Tenido un poco más De De tiempo ¿Sabes? Bueno No dicen que Lo corto Y bueno Dos veces Bueno O algo así ¿No? Sí Yo tengo también Una frase En ese aspecto Ah ¿Cuál es? Espera que la pieza Que no me acuerdo muy bien Como era Para que quede bien Lo bueno Lo bueno en pequeñas dosis Lo convierte en exquisito ¿En qué? Exquisito ¿Cómo? Que lo bueno en pequeñas dosis Lo convierte en exquisito 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 Que no es fácil ¿Ves? No Exquisito Lo bueno en pequeñas dosis Se convierte en exquisito Eso mismo Eso mismo Eso mismo También es buena La frase de todo llega También Aunque no sea tan profundo Sí No Sí Y bueno Que Quiero que Que sepa Que Que Contigo Todo es más fácil Vale Exquisito Lo mismo puedo decir Eres una de las mejores cosas Que me ha pasado en la vida La verdad Bueno Pues ya conoces otro sitio Sí Y es bonito La verdad Por lo menos Vistas Tiene un rato Sí Las mejores vistas Esa ha quedado bien Bueno Tú sí que quedas bien Bueno Te dejo En el parking Vale Sí Claro Vale Vale No sé cuánto tiempo Vamos a poder estar Va a poder estar John Conn No La verdad Sinceramente Ey Por cierto Seis subs Se me voy Amigos Amigos A ver Era el parking El parking del motel ¿No? Sí El que está abajo del motel Es de justo Por cierto La bajada es peor que la subida Bueno Sí Con cuidadito Un pasito y con buena letra ¿Tú tienes buena letra? Yo tengo buena de todo Ah Vale Ya veo ya Ya veremos Bueno Ya lo está haciendo La bajada Depende de cómo la vea bajada Lo veré mejor o peor Bueno Lo vas a ver bien Pues sí Este es el monte más alto de Inglaterra Bueno Pues mira Ya he estado Sí Y no podría haber sido De otra manera ¿No? Bueno De otra manera Podría haber sido No No Ha sido la mejor manera Ah Vale Esa es otra cosa Sí Bueno Me he expresado mal Perdona Bueno Mira Vamos por aquí Mejor Esto sí Tiene Para Uf Viene a agarrarte Y sí Te dejo Ah Vale Ya Ya Estaba pendiente De eso Tranquila Y ahora Otra Joder Y la mejor Podría haber escogido El caminado fácil Pero siempre me gusta El difícil No sé yo No sé yo ¿Por qué? Sí Bueno Más emocionante Supongo Uf Ah Reflejos Cuidado Cuidado con los palitos Reflejos de gatito Ojo Ojo Un túnel Me encanta tu capacidad Observator De observación Y a mí Y a mí Y a mí Y a mí tu capacidad de ser súper amable conmigo Y a mí tu capacidad de ser súper amable conmigo Ojo Cuidado Un puente Ah pues es súper bonito ¿Eh? Sí Mira una bajadita Ostras Sí Tengo que Tendría que llevarte a un sitio súper bonito Hablando de puentes Pues estoy viendo una cosa súper bonita la verdad ¿El qué? Aquí Ah Qué boba He caído Mierda 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 Vaya Vaya Justo cuando lo he dicho digo Sí Me cago Vaya Vaya Deja de aprender de mí ¿Cómo que aprender de ti? Perdón Yo venía ya aprendida Ya vea Sí Por eso te digo que no creo que te Resulte complicado Bueno Ya me entiendo Sí Igual no por capacidad Sino por querer Ya sé pero Sea lo que sea No pues hay un puente muy bonito Ojalá me diera tiempo a enseñártelo Me gustaría ¿Era por aquí dices? Sí es por aquí pero Tengo algo de trabajo importante e ineludible Sí tranquilo 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 Bueno pues Puede quedar pendiente Pues espero que no quede pendiente Y que se cumpla la verdad Yo también No me asustes No no te asusto Tú eres irrealista Ya No quiero que Pues eso Decirte que no va a pasar nada Y pase Vale Bueno Tú me avisas Cualquier cosita Claro Vale Bueno Bueno vamos a quedar con el Ronan A ver que nos tiene que decir Estaba muy chula esta moto Cada vez que veo una moto negra así parecida Pienso que eres tú Y luego me desilusiono Porque tú siempre apareces cuando yo no me doy cuenta Bueno Es una de mis virtudes El que es ser un poco Casper Si se le vuelve a sentir así Ah vale Sigiloso Bueno a ver Un poco torpe También eres eh ¿Torpe? A ver porque me había caído una vez de la moto No significa que sea torpe no Cuantas veces me ha ido en moto Y luego te han apuñalado otra vez Y tal Bueno pues Te he acompañado al médico Te he curado otra vez Sabes un poco torpe Me gusta que seas así Es gracioso Bueno a ver Perfecto no soy Está claro Para mí lo eres Buenas salidas Recuerda a alguien que yo me sé Ah sí ¿Quién es ese alguien? Lo tiré delante tuya abrazándolo Ah Bueno No tengo ningún espejo ahora mismo Así que no sé de quién hablas Chao Chao No sé de quién hablas No sé de quién hablas Gracias.